Autoridades universitarias, judiciales, ya llegadas al recientemente fallecido Pedro Urbina Gambini, le dieron esta tarde el último adiós. Este ilustre personaje, abogado de profesión, llegó a ser presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y docente de las Universidades Nacional de Trujillo y César Vallejo, entre otras. Este magistrado fue el primero en condenar al expresidente Alberto Fujimori en el año 2008, en su papel de vocal instructor de la Corte Suprema. Alumnos y colegas aseguraron que esta es una gran pérdida para la ciudad. Muchos destacan su labor como juez, pues resolvía casos con mucha sabiduría. Sí, de hecho el doctor siempre, ¿no? Con sus alumnos, muy buena gente, más que un docente, un amigo, como se podría decir. Un padre ejemplar y el Poder Judicial pierde un baluarte, un baluarte de la justicia y también la docencia universitaria. Los familiares evitaron declarar a la prensa por el profundo dolor que los congoja. Sin embargo, Gambini será recordado por sus enseñanzas y su papel como juez.